Bueno, ya tengo casi todo ordenado, todo lo que... ¿Hola? Lo que trajimos el otro día. Buenas. No te voy a matar acá adentro. ¿Qué onda? ¿De dónde viniste vos? ¿Habré llegado a casa y no me di cuenta que tenía esto cerca? Oh, se habrán movido durante la noche quizás. O quizás respawnearon cuando estábamos lejos. No lo quise matar adentro de casa. Para no ensuciar. Eh, tenemos más gente acá. Usted tiene pinta de ser un cazador. Estamos cerca de la zona de caza. No, un militar es. ¿Qué es un maldito militar acá? Están solamente dos y este puede tener algo interesante. Oh, levadura, nice. Bien, cerramos esta ventana. Y me he olvidado de traer sábanas. Creo que no traje. No traje, ¿no? Hay que poner sábanas acá porque esto es un peligro. Así como me vino ese ahora. Menos mal que estábamos atentos, pero puede caer alguien mientras estemos durmiendo. Bueno, en el último video nos encontramos un par de cosas interesantes. Respecto a la historia que estamos siguiendo ahora. Mientras voy a ir remitiendo un poco el piso. Nos queda hoy subir un poco de mecánica. Y me queda también subir electrónica. Esos dos niveles es lo único que necesitamos como para poner en funcionamiento el cuatriciclo que queremos arreglar. Así que ahora nos vamos a poner a leer el libro durante el día. Podríamos pescar un poquito para tener algo más de comer. Después nos vamos a buscar autos para desarmarlos. Ah, no. Es verdad que tengo un par de autos acá al lado de casa. Así que... Sí, encontramos algo. Champiñón fresco. Para hacer una ensaladita o algo. No nos vamos a quedar mucho tiempo acá. Pienso que una vez que tengamos reparado ese cuatriciclo ya nos vamos a empezar a mover. Estuve leyendo los comentarios y muchos decían que nos vayamos a Rosewood. Así que seguramente así que tengamos la posibilidad nos vamos de viaje para allá. Ah, y otra cosa. Ahora hablando de comentarios. Hubo un par de personas que comentaron que fuéramos a buscar a Marco. El zombie que estaba encerrado dentro de la celda en la comisaría. Como el mapa tenía marcado a Marco. Pero quizás podríamos encontrar algo respecto a toda esa situación que vimos ahí. Así que no sería mala idea también. Ya que tenemos la comisaría bastante, bastante cerca. Bueno, queda un poco más limpio el interior de esta cosa. No vamos a demorar muchos días más y nos vamos a ir. Pero por lo menos, mientras estemos acá. Bueno. Vamos a empezar entonces. Capaz que vamos a pescar algo. Rapidito. Nos movemos a leer. Porque si empiezo a leer ahora, me va a dar hambre. Y no voy a tener nada para comer. Vamos hasta ahí. ¿Verdad que esos zombies estaban acá cerquita? No te dudo que haya más todavía. Ya se fueron moviendo. Tratamos de pescar algo. Y nos movilizamos a hacer eso. Ah, mirá. Ahí hay más zombies. Vamos a limpiarlos. Así vamos a adelantar el tiempo pescando. Pero es seguro tener los alrededores limpios. Bueno. El plan a corto plazo. Conseguir comida. Y ponernos a leer el libro de mecánica. Desarmar estos autos y farmear un poco de mecánica. ¿Qué the fuck? ¿Cómo subir pesca, boludo? Bueno, y... ¿What? ¿Trucha de trofeo? Holy shit. Amigo. Pesa 6 kilos. No me da para ponerla ni siquiera en la mochila. Ya pescamos. Sí. Fue rápida la cosa hoy. Por un lado mejora si nos deja más tiempo del día para leer. Terminar eso hoy mismo. Tenemos la carne de tortuga para comer aún. Vamos a dejar un par de cosas acá. Los champiñones. Voy a comer un champiñón. Y nos vamos a poner a leer. Mecánica. Ese va a ser el día de hoy. Solamente leer. Después nos vamos a poner a desarmar estos autos que están acá afuera. Al menos vamos a subir un nivel de mecánica. Y después nos vamos a lutear un poco. Podríamos ir directamente a la comisaría. Vamos a la comisaría que la tengo, bueno, literalmente al lado. Hacemos esto. Leemos todo el día hoy. Mañana temprano nos vamos directamente a la comisaría a revisar eso de marco. Después nos vamos a lutear estas casitas por acá. Si ya las descartamos. Solamente luteamos una al otro día antes de irnos a los almacenes. Y volvemos a farmear directamente mecánica. Ya que tenemos algo de comida con ese pescado enorme que conseguimos. No nos tenemos que preocupar de la comida por hoy y mañana. Así que ahora adelantar tiempo y a leer. Bien. Están las 5 y 30. Las 18. Vamos a tomar un poco de agua. Comemos la carne de tortuga. Ya nos gastamos 100 de agua del recolector. Y terminamos de leer. Ahí está. Vamos a llevar este bidón de gasolina al cuadriciclo. Le ponemos este combustible y nos vamos con el bidón vacío para ver si encontramos algún otro poco. Porque nos evitamos andar con el bidón. Hola. Y peso. Encima. Además tenemos más capacidad para traer también combustible. Ojo que se está empezando a llenar de zombies esta zona otra vez. Tener cuidado de que no nos vayan a salir entre los árboles. Perfecto. Nice. Esto va para la mochila. Y ya estaríamos casi listos para movernos. Lo único que me voy a llevar extra va a ser un poquito de comida quizás. Nos cocinamos uno de los filetes. O no. Me llevo la carne de la tortuga. Me como el filete de pescado en casa ya que pesa mucho. No sé si tendré cuenco porque así preparamos ensaladas. Tengo cuenco acá. Vamos a hacer algo. Vamos a cocinar estos pescaditos. Bueno. Esto ya está pronto. 5 kilos. Vamos a apagar esto. Ensaladita. Me acaba de dar sueño. ¿Qué tengo acá? Una sopa enlatada. Esa sopa tendremos que prepararla en una olla grande. Un poco más de pescado y nos mantenemos con eso. Acá me llevo citronelas, cerillas, vitamina, una venda y... Perfecto. Creo que podría dejar el abrelatas. El abrelata siempre me parece un poco inútil en esta partida. Ya que estamos luteando tan cerca de casa. La mayoría de la comida no necesitamos abrirla. Y nos ahorramos medio kilo en el inventario. Así que... Vámonos. Ojalá... Conseguir algo de combustible. No nos vendría pero nada, nada mal. Porque si logramos movernos en un par de días estaría bueno comenzar a moverse con el tanque lleno. Porque vamos a ir a Rosewood. Es un viajecito bastante largo. El consumo de combustible está aumentado. Y ese poquito que tenía el bidón no nos va a dar para nada. Quizás en el camino tenemos suerte y encontramos algún tipo de vehículo por ahí. Los accidentes y conseguimos algo. De combustible. Pero ya vamos a salir contando con la suerte. Y bueno... Quedar parados por ahí es una mala idea. Así que vamos a tratar de salir un poco preparados antes. Lindo viaje nos vamos a mandar por el mapa. Vamos a ver que nos topamos por ahí. Esperemos que este personaje se vaya para largo. La verdad. Hay zombies otra vez acá. Han estado moviendo bastante los zombies en el mapa. Han estado migrando bastante. ¿Se imaginan que no esté? El zombie que estaba el otro día encerrado ahí. No creo que haga de spawn, ¿no? Oh, espero que no. No sé si era de spawn. No se sienten los golpes. Oh, shit. Bien. Energizante. Me sirve. No lo escucho. Ah, sí. Lo escucho, lo escucho. Tiene que estar acá adentro. Ahí estás, brody. Era un SWAT, sí. Porque el otro día lo vimos así de... Estoy escuchando otro por acá. Quizás está fuera. Ah, pero claro. Ah, mira. Justo me acordé. Hay que matar zombies adentro de la comisaría. Para poder sacar la llave y abrir la celda. Espero que este me tire la llave. Tiene que tirar la llave y abrir 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 la llave. Vamos a sacarle las balas. Nos llevamos la munición. Y vamos a intentar abrir esta celda. Así que vos te llamás Marco. O sea, que no te encerraste ahí. Creo que te encerraron. Bien dijimos el otro día. Ojalá tenga algo. Todo es SWAT. Ahí tiene más. Ok. One second. Mapa anotado y la llave del maldito quad, boludo. Gracias al par de personas que dijo que viniera a revisar a Marco. Tener esta llave es un avance tremendo ya. Y mapa anotado. Punto de encuentro. Ay, es Rosewood. Ok. Ahí está. Este era el punto. Esta era la única pista que necesitábamos para estar seguros de ir a Rosewood. Acá tenemos la respuesta a nuestra duda del otro día. Punto de encuentro. Ya tenemos una ruta segura, boludo. Espectacular. Buenísimo. Así que no hay más dudas de que es... De que es Rosewood. Bueno, así que ahora ya tenemos acceso al cuatriciclo. Ahora lo que nos falta es... Eh... ¿Qué nos falta para el cuatriciclo? Solamente el combustible. ¿Aquí tenemos que ir a la tienda de UHS? Vamos a ir chequeando los vehículos a ver si conseguimos un poco más. Y... Y ojo, eh. Ya estaríamos bastante, bastante bien para poder movernos. Simplemente agilizar ahora por temas de combustible. Y estamos bien. Qué lindo, boludo. Esa... Esa llave... Nos acaba de ahorrar... Un buen rato farmeando mecánica. Electrónica no tan mal. No es tan pesado farmearlo. Pero mecánica sí. Estos autos no tenían combustible, ¿no? Si fuera por mí hubiera seguido de largo. Y me estaba farmeando la mecánica. De cara ahora. Muy bonito, man. Bueno, la tienda de UHS está acá... Está acá atrás. Vamos a ir por el frente. Simplemente por el hecho de si hay mucha gente... Al frente de la tienda. Poder pelear con ellos. Al aire libre. En lugar abierto y no encerrados. Y ahora no está lloviendo. El otro día... El otro día tuvimos que hacer eso porque estaba lloviendo. Así que... Esto quedó todo limpio ya. Ok. Estos zombies de acá de la... Estos zombies de esta pared de acá supuestamente tenían una mochila. Una bolsa en sí. Ok. Voy a buscar el comentario de quién dijo que esta... Estos zombies tenían una bolsa. Y... Lo voy a fijar en la parte de los comentarios. Para que todos se rían de él. Y del tiempo que me acaba de hacer perder. Bueno, acabamos de venir acá al pedo. Lo que sí podríamos aprovechar esta avenida aquí. Para acercarnos a uno de los... De los estacionamientos de ahí atrás. A ver si conseguimos algo de combustible. Pero sí hay que tener cuidado que esta zona ya va a empezar a haber... Sí. Bastante zombie, pero... Vamos a ir limpiando. Vamos a ir limpiando. vehículo y hay un grupo nomás ojalá tenga combustible espere muy bien que tenga no tiene combustible así que este estacionamiento lo descartamos tenemos otro un poco aquí adelante vamos a intentar tirarnos por el bosque para evitar estos zombies de acá tengo las oficinas de correos acá abajo que ahí podemos conseguir bastante cosas de literatura pero no me voy a parar ahora acá tiene pinta de que no hay no hay vehículos oh si hay uno a ver si tiene algo para nosotros no tiene combustible tampoco bueno segundo estacionamiento descartado esto bueno estaba por volver para lootear las casas aquellas de atrás pero ahora que estamos acá vamos a seguir revisando los vehículos ok acá mira justo hay uno roto ahí ah no no me digas una cosa de esas una maldita alarma este no tiene combustible ok ok va a empezar a venirse todo zombie para acá vamos a correr por este lado lo bueno de eso es que los zombies del centro comercial de aquí de la calle de al sur se van a comenzar a mover hacia la alarma y eso me va a dejar espacio libre a mi no viene uno de atrás bien espero que se no me vea oh shit el estacionamiento creo que tiene que estar atrás de esto es un comercio de comida si es un lugar de comida me sirve ya entro a descansar un poquito si es comida esto a ver si tienen algo acá a ver si tienen algo levadura estoy transpirando oh shit no hay nada ok nada una lata de sardina perfecto esto ya tiene contacto con la parte de afuera y aquí obviamente no hay más nada hay alguien rompiendo al lado ahí son las 17 ya está pasando bastante rápido el día vamos a intentar hacer esta ruta que dijimos excepto que ahora nos vamos a pasar nos vamos a esquipear el paso de las casas vamos a ir directamente por estos estacionamientos mmm ningún auto por acá totalmente vacío o sea que este estacionamiento se va vamos a ir por el de al sur de la juguetería esto que es no sé que es esto ah es una tienda de ropa eh ¿ese pibe? ¿cále estamos? oh espero que no vengan muchos escalen torres unos guantes una sudadera esto de dos manos voy a intentar usarlo a ver que tal ay tengo sueño ya eso es malo eh ok estamos en el centro estamos rodeados de zombies estamos cansados menos mal que encontramos un energizante en aquel zombie tenemos sillones acá así que este no es un mal lugar como para pasar la noche la idea sería volver a casa pero viene alguien por acá vamos a darle una revisada de lejos al estacionamiento de de allá ¿cómo estamos? estamos con sueño estamos con bastante bastante hambre estamos con sobrepeso también vamos a tener que organizarnos un poquito tengo para comer así que nos metemos adentro de alguna casa ¿ahora qué estaba pensando? me falta una sierra puede que acá tengamos suerte vamos a ver qué tal esto me puede servir mucho ah no no me va a servir porque necesito nivel 3 de electrónica o sea me sirve pero necesitamos farmear primero oh shit están mirando tantos se están moviendo por acá oh boludo esta arma la estoy aprovechando si oh no hola ok hay que salir de acá me encantaría revisar rápido la por si hay sierra pero creo que no voy a poder voy a intentar limpiar los que vengan tengo sueño además no no me va a dar me voy a tomar este energizante voy a intentar revisar esa maldita tienda por la sierra dios ok a ver si puedo moverme hacia acá entramos acá y tratamos de descansar vamos te imaginas una sierra o algo acá que me pueda servir no nada mala suerte bueno ya viendo que pasó la horda grande esa vamos a sentarnos aquí al fondo y descansar un poquito hay que ya encontrar un lugar para dormir el tema que esta zona creo que no tengo lugares seguros para dormir tenemos dos opciones buscar aquí adelante si encontramos algún lugar para dormir o volver a casa problema que siento que la ida a casa va a ser una pérdida de tiempo ya que estamos acá tratamos de hacer un checkpoint y al otro día temprano avanzamos hacia esos estacionamientos de ahí ya me tomé un energizante completo si me tomo las vitaminas vamos a estar muy cerca de intoxicarnos voy a esperar un poco que pase un par de horitas que disminuyen dos el valor si no me equivoco por hora y ahí nos tomamos una vitamina estoy casi seguro que no nos intoxicamos tomando un energizante completo y una vitamina pero por las dudas voy a aguantar un poco no tiene combustible te imaginás que uno de estos tenga combustible sería espectacular nada estamos cerquita del lugar que yo tenía planeado ir voy a intentar seguir avanzando esto nos viene tan bien y vamos a tener un poco más de capacidad martillo de piedra que lástima no tengo una sierra o algo vamos a poner esto en la espalda esto lo tiramos al piso nos pasamos todo lo nuestro por acá voy a llevar este pañuelo puede estar fachero voy a llevar este tablón con clavos es bastante lento pero me sirve para matar ok hay dos autos ahí pero hay muchos zombies vamos a intentar hacer algo creo que hay demasiados zombies para el estado en que estamos nosotros vamos a intentar meternos en esta casa no sé si me van a ver pero creo que escucho zombies adentro y ese me vio ok vente acá adentro escucho más aún acá hay sillones ok de acá podemos sacar un lugar para dormir necesitamos solamente encontrar una puerta cerrada como esta perfecto y dormimos acá no sé de dónde vino este no me he comido la lata de sardinas aún porque si las uso para cenar ahora pienso que acá no nos tendría que molestar a nadie vamos a dormir encerrados en esta habitación un poco más seguros me tendría que haber traído la ensalada de pescado que habíamos hecho como me queda este pañuelo en la cara bueno así que a dormir ahora y al otro día revisamos estos autos a ver si tienen combustible bien está bastante libre bueno ahí está el grupo de ayer podemos revisar este autor si tiene algo no tomar un poco de agua y otra cosa buena sería encontrar más botellas de agua para llevar lindas reservas en el viaje aunque obviamente vamos a andar parando por ahí también y tendría que sacarme un poco de ropa porque me está dando mucho calor y eso está haciendo que la seda aumente bastante rápido el zombie ahí oh let's go este tiene combustible ojalá que tenga una linda cantidad bueno la cantidad de gente que había ahí adentro me gusta ese buzo el color de ese buzo está copado vamos a andar un poco en pelotas porque no me hacía calor a ver el momento de la verdad encontramos combustible oh no tiene uno de combustible amigo bueno a ver uno de combustible es uno peor es nada pero la verdad que estaría bueno que tuviera un poco más hay un accidente ahí abajo tenemos el supermercado vamos a revisar todos estos autos pasamos por el supermercado y ya cumpliríamos la ruta de luteo en sí bueno estos son los dos últimos autos de este estacionamiento y descartamos este otro también momento de la verdad no tiene y no tiene tampoco qué penita vamos a intentar entrar acá dentro me vieron creo que no tendría que haber hecho esto me acabo de encerrar acá dentro sí me acabo de encerrar boludo vamos a hacerle un lío en la vuelta de estos autos acá bien se me puede pasar por ahí creo que ya me cansé no aún no hay un montón de trabajadores acá hay algo de comida harina una bolsa de té harina la verdad que no me serviría pero si tenemos para hacer pan el pan es comida así que oh nice esto si ya me lo como ahora oh botella la botella estamos necesitando y el supermercado hay un cocinero hay una estantería con algo vamos a revisar esto de acá cuchillo de carnicero oh un rodillo oh shit no no te podes romper ahora F la tonfa no tenemos levadura tenemos no sé si tengo sal lo que no tengo es la receta así que bueno da igual no podríamos hacer pancito vamos a aprovechar a lutear molde para quesos eso creo que en esta partida no lo voy a necesitar un zumo de naranja semilla de cacahuetes mmm lo voy a llevar por las dudas más harina y azúcar dios no estoy encontrando nada rápido para comer tenemos acá una espátula puras porquerías mierda otro zumito damos por luteado entonces estos dos estacionamientos están liquidados y esto lo damos por luteado nos quedaría solamente el estacionamiento de esta parte el estacionamiento de la iglesia y esta ruta está completa bueno no sé si salir por el no no voy a salir por el frente está lleno de zombies vamos a salir por la parte de atrás bastante gente y el estacionamiento podríamos intentar pasar por adentro de una de las de las casas estas a ver intentamos no me ve a nadie de ningún lado cuidado con los que vienen bien hay un taxi ahí oh por dios ok vamos a realizar rápido este taxi nos vamos de acá esto no podemos limpiarlo no tiene combustible no queda más nada no no vale la pena limpiar tantos zombies ahí oh una camioneta tampoco tiene combustible lo que si podríamos hacer es empezar a volver a casa o revisar el estacionamiento que nos queda del frente el de la iglesia que también es bastante grande no esto no era una iglesia ¿verdad? esto puede ser la escuela vamos a movernos una pena no haber conseguido mucho combustible la verdad podríamos pegarnos una vuelta ¿qué hora son? son las 13 y 50 recién aunque no me di cuenta que otro estacionamiento grande es este lugar que acá creo que sonó la alarma hoy vamos a apostar y vamos a ir ahí ok a ver si hay alguno acá si hay un 1-2 y 1-2 nada tampoco esto lo descartamos también hacemos esta vuelta agarramos todo por acá pasamos por este estacionamiento y tiramos la ruta hacia hacia casa bueno pero hey el avance de hoy fue increíble está teniendo la llave del cuatri nos podemos mover y además nos ahorró muchísimo trabajo si esta es la iglesia y era el estacionamiento que estábamos hablando esta es la iglesia esto quizás es la escuela y acá ya tenemos dos vehículos vamos sí combustible me viene gente vamos 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 este auto tiene combustible tiene bastante combustible estoy cansado y no creo que me dé para matar estos zombies acabamos de encontrar creo que uno con mucho combustible boludo voy a intentar perder estos zombies acá estos árboles perderlos no pero si no hacerlos para dar tiempo a ellos vamos dios ok este tiene bastante este tiene abundante habría que revisar a ver que tal si le queda más vamos 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 si le queda vamos este estaba lleno boludo perfecto así que vamos a marcar esto aquí ok le ponemos esto yo estaba pensando en tirar directo hacia casa desde allá pero esta última vuelta valió la pena o sea que ese es el plan volvemos a casa cenamos dormimos le ponemos el combustible al cuatri venimos hasta acá y vaciamos ese auto si llega a quedar algo de combustible en el vehículo lo dejamos marcado y estaría bueno poder volver en algún momento pero ya nos vamos de riverside o sea que acá va a ser difícil que vayamos a volver sería espectacular encontrar un bidon extra pero esta historia que encontramos tenía solamente uno así que tendríamos que tirarnos por el mismo camino que vinimos para evitar toparnos con nuevos zombies si vamos vamos voy a tirar por acá nos acaba de cambiar el día completamente el que este zombie de la presión de la comisaría en sí tuviera la llave del cuatriciclo si no en este mismo momento estaríamos farmeando mecánica y electrónica y estamos llegando a casa dos días completos fuera de casa tuteando y llegamos con casi todo lo necesario como para para irnos vamos a dejar esto acá hacemos una ensaladita con el pescado que ya teníamos de antes y podríamos pescar un poquito más a ver si sacamos algo un día bastante redondito la verdad salió bastante bastante bien todo no me siguió nadie ¿no? oh sí me siguieron hasta ahí mira vamos a tener que limpiarlos lo mejor para pelear con sueño son las lanzas las lanzas es lo mejor porque hay lindas probabilidades de one shotear aún estemos con sueño nadie más bueno cenamos y hacemos todo eso que tenemos que hacer ponerle combustible al vehículo dejarlo en buen estado como para moverse nos vamos a la iglesia y tratamos de sacar todo el combustible de aquel auto venimos acá y empezamos a organizarnos para irnos no estoy pescando nada la verdad son las 10 ya ok una pena mala suerte nada de nada vamos a lavarnos vamos a dormir espero que no me haya seguido nadie justo lo que decía boludo hijos de la madre que hacen acá de donde vienen que peligro uy tiene balas la escopeta una camisa una camisa seguramente es un poco más fresca que la chaqueta aquella bueno mañana a pescar a ver si conseguimos algo de comer y nos ponemos a trabajar en el cuatriciclo son las 10 y 20 almorzamos y nos vamos a hacer esas cosas voy a ver si me da para ir a buscar el combustible restante muy bueno estuche señoros de pesca bueno ahí está exactamente eso un patí y otro para mí enorme esto vamos a aumentar un poquito la velocidad tilapia 7 colores menos 6 es bastante chico esto no mucha más comida tampoco está mal tendríamos que seguir pero tengo muchas ganas de hacer las cosas estas que tenemos que hacer vamos a poner esto aquí el estuche este lo podríamos abrir me voy a poner los guantes primero hay algo dentro cucharas spinnerbait eso es para pescar vamos a cocinar esto rapidito esto se está cocinando no hay mucha comida la verdad pero algo es algo una ensaladita un poco de infelicidad pero es bastante comida vamos a vamos al cuatriciclo vamos a ponerle este combustible estamos tan cerca de arrancar nuestro viaje boludo la verdad que tengo muchas ganas de de movernos por el mapa porque nos vamos a encontrar muchas aventuritas por ahí se los prometo muchas cosas que no se las esperan también así que espero que estén para verlas bueno vamos a ponerle esto directamente 14 de 49 ahora lo que vamos a hacer es ir a casa y nos vamos a ir a buscar el combustible que quedó en la iglesia con esa cantidad de combustible creo que vamos a poder llenar el tanque y estamos casi casi listos para movernos hacia hacia rosewood vamos a prenderlo a ver que tal a ver yo asumí que la llave era de este vehículo me imagino que sí porque decía cual let's go queremos vehículo al fin nos empezamos a mover trataremos de ir a la a la iglesia voy a llevar una tonfa llevo agua no vamos a necesitar un poco más de agua los tranquilizantes lo vamos a poner para acá vamos a ir rapidito tiene luces esto si no me acuerdo si había inflado estas ruedas tener cuidado con eso en la iglesia vamos a tirar por la principal que ya ya sabemos que no hay tantos tantos bichos es acá abajo bueno momento de la verdad voy a intentar limpiar rápido espero que no tenga nadie en la espalda no me acabo de fijar creo que me quedo con la tonfa vamos a agarrar esto bien sacamos combustible ya se lo agregamos directamente al quatri podría acercarlo un poquito para no estar caminando tanto que suerte tuvimos en encontrar este maldito vehículo lleno de combustible amigo ok creo que está si dejamos seco el auto hacer silenciador casero un segundo este auto no es del de la iglesia nice el silenciador casero tampoco es tan fácil de hacerlo necesitamos farmear dos niveles de metalistería para hacer el casero de pistola y necesitamos cinco niveles de metalistería para craftear el de rifle objetivo cumplido vamos a saquear todo el combustible de este auto let's go ahora nos vamos a tirar hacia hacia casa ya tenemos casi todo listo para irnos bueno que falta creo que no falta nada en realidad falta simplemente organizarnos y empezar a movernos en la parte delantera vamos a poner la olla una botella de cerveza el ramen el vinagre las cervejas de acá nos vamos a llevar esto con suelda lo voy a llevar porque es importante los ginseng las gomas elásticas el hilo todos los consumibles estas cosas van atrás bate de béisbol lo podemos reparar al bate de béisbol los clavos para la parte de atrás batito esto acá nos vamos a llevar libros creo que ya tenemos casi todo el mapa anotado y todas estas cosas van para adelante en la parte de atrás nos cargamos los clavos el pegamento los cartuchos vamos a llenar importante llenar y llevar agua en el camino obviamente vamos a poder agarrar agua de por ahí pero no estaría mal ya tener una una reserva de agua en el vehículo llevamos un par de botellas y ahora teniendo todo listo para irnos lo que vamos a hacer es pescar un poquito tratar de tener alguna reserva de comida y ahí si arrancamos el viaje nada van oh por dios pesca rey grande hace horas que estoy pescando menos 6 zapatos cangrejos una rama una carpa bueno una pena que perdimos un montón de horas del día ahí pero no pasa nada lo que podríamos hacer es pasar una noche más acá por lo menos vamos a salir con un poco más de comida no le hace no le hace nada porque salir ahora a las 17 enseguida vamos a tener que buscar un lugar para dormir así así que lo que podríamos hacer es aprovechar lo que queda de día es irnos a pescar y a mi me acaba de dar sueño ok lo bien que hacemos en quedarnos hoy son las 18 así que vamos a tener un poco más de probabilidad de pescar ahora oh por dios si que tenemos un montón de probabilidades de pescar estoy haciendo mucho daño menos 7 11 kilos el maldito pescado ok esto ya es demasiada comida vamos a dormir y al otro día si será el día en el que nos vamos a ir y vamos a salir temprano además vamos a cocinar esos pescados y nos vamos tenemos todo el día por delante entonces ay si justo está amaneciendo oh no el peor momento para que haya niebla y mirá que hace días que no hay bueno se tendrá que viajar con niebla hoy vamos a desmontar esto con esto para acá esto son 16 kilos de pescado vamos a pasarlos directamente para el vehículo ahí va bueno y creo que nos vamos este lugarcito quedará en la historia nuestro plan ahora es movernos la verdad que vamos a tener que hacer un par de paradas antes de llegar a Rosewood Rosewood está acá abajo vamos a tardar quizás dos días digamos tranquilos la idea es ir no tan rápido para disminuir el consumo de combustible lo que podríamos hacer es pasar directamente por Riverwood este pueblito es muy bueno para conseguir combustible porque hay muchos hay un atasco de vehículos acá o sea que podríamos hacer una parada ahí principalmente para conseguir combustible después pasar después seguir hacia el sur tirar un poquito para el oeste tenemos no esto no vamos a pasar creo esto es maldito Blackwood vamos a tratar de evitarla podríamos rodearla por acá y ahí ya llegaríamos a Rosewood y esta es la casa que está marcada en el mapa anotado así que ahí es donde tenemos que llegar bien esa es la ruta no queda nada en la casa así que nos empezamos a mover bueno estuvo bien nuestra estadía en Riverside encontramos cositas interesantes pero bueno hay que moverse hay que llegar a ese lugar marcado tenemos un nuevo destino hoy y para allá vamos a ir así que nada hoy comienza la vida de nuestro nómada y vamos a ver qué cosas nos encontramos por el camino primero que nada voy a mirar por dónde salir de acá hay que cruzar por la ciudad tirarnos todo por la costa y ahí llegamos directamente al pueblito ese así que vamos por acá un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.